¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Benevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Juan Simosa, presidente del Frente de Izquierda Revolucionario Alberto Müller Rojas. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros hoy. Buenos días, Gregorio. Hay tantos temas sobre la mesa, pero me gustaría hablar en primera instancia de un tema fundamental para el Frente Müller Rojas, que es el tema del plan de siembra. ¿De qué forma quiere aportar el Frente Müller Rojas al plan de siembra del país? Bueno, ya el Frente Müller Rojas viene aportando con esa movilización que estamos realizando a nivel nacional, motivando a los verdaderos protagonistas del campo, que son los productores agrícolas, los agricultores. Hoy nos hemos propuesto en el Frente Müller Rojas que más allá de que hemos motivado ya a los agricultores, quienes están sentados en mesa de trabajo, queremos también nosotros impactar dentro del Ministerio de Agricultura y Tierra, que es el ente responsable de que se lleve a cabo el plan de siembra, o los planes de siembra. Plan de siembra que ya debería estar estructurado desde el año 2018, en noviembre de 2018. Ya el Ministerio de Agricultura y Tierra debería tener una estadística de la siembra que se haya realizado ahorita en el año 2019. Pero hoy, en que estamos en el mes de enero, comenzando el mes de enero o a mediados del mes de enero, ya el Ministerio de Agricultura y Tierra debería haberle presentado al camarada presidente el plan de siembra para que sean asignados los recursos y ya en febrero tengamos nosotros adquiridos fuera del país los insumos y semillas que no producimos en Venezuela. Y en el mes de marzo, ya los agricultores deben estar recibiendo los insumos y semillas para que no suceda lo que sucedió en el año 2018, que no se pudo sembrar ni el 35% de las tierras que se sembraron en el 2017. Entonces, ¿qué buscamos dentro del Frente Mule Roja? Presionar un poco a los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Tierra responsables de la siembra en Venezuela o de la producción primaria en nuestro país para que asuman su responsabilidad y dejen su ineficiencia y se conviertan en funcionarios eficientes y leales a la revolución bolivariana. ¿Y a qué se enfrenta entonces la producción primaria y por ende la población si no se cumplen los lapsos establecidos? Bueno, ya nosotros para este año vamos a tener grandes problemas porque la inflación, si la tuvimos elevada en el 2018, para este año la vamos a tener un poco más elevada debido a la falta de producción de alimentos en el año 2018, que no se produjo, como ya lo dije anteriormente, por la ineficiencia de quienes dirigen el Ministerio de Agricultura y Tierra. Nosotros no produjimos ni el 40% de lo que se consume internamente. En el año 2017 se pudo producir hasta el 65% del consumo interno en Venezuela. Imagínate que los precios todas las semanas subían en este año 2018, teniendo una producción del año 2017 del 65%. Ahorita que en el 2017 no se tuvo una producción ni del 40%, imaginemos nosotros cómo los estafadores del pueblo que estafan con los productos que va a haber menos productos, la recesión va a ser más grande y quienes tengan los productos van a jugar con el estómago del venezolano y por ende van a atacar al gobierno revolucionario a través de la alimentación por los ineficientes que tuvimos durante el año 2018 en el Ministerio de Agricultura y Tierra. ¿La ganadería, la pesca, en qué situación se encuentran en este momento? Bueno, el sector pesquero tiene un gran trabajo que se ha venido realizando. Lo hemos visto nosotros a través de algunos compas que tienen alianza con el Frente Emilia Roja que han sido equipados con sus herramientas, con sus motores, con sus botes, con su implemento de pesca. En el sector pecuario es el mismo problema que en el sector de la ganadería. Es el mismo problema que está pasando con la agricultura. Pues depende también del Ministerio de Agricultura y Tierra lo que son las vitaminas, los desparasitantes y todos los insumos que requieren los productores del campo para mantener la cría de esos animales. De hecho, nosotros en el Estado Lara tenemos una finca donde estamos metiendo ganado entabulado, chivo entabulado y no hemos podido conseguir algunos de los medicamentos que requiere. Pero en enlace con coordinadores del Frente Emilia Roja de otros países, por ejemplo, tenemos un coordinador en Argentina que es del Frente Emilia Roja que nos ha venido suministrando a través de él algunos medicamentos para entregarle, para colocarle a los animales que nosotros producimos, tanto al ganado como al chivo, como al cerdo que también estamos criando en algunas de nuestras granjas. Hemos tenido que apelar a nuestros coordinadores fuera del país para que nos apoyen con esos insumos. Ahora, esos mismos coordinadores nuestros nos han presentado al Frente Emilia Roja ofertas para poder suplir la falta de insumos que existen actualmente en Venezuela y que ellos pueden suministrarlos a través del Frente Emilia Roja. Si hay algún problema en la venta de esos insumos desde el gobierno argentino a nuestro gobierno revolucionario, que nosotros podamos adquirirlo a través del Frente Emilia Roja y entregárselo a nuestro gobierno para que los productores agrícolas puedan tener los insumos y semillas para este plan de siembra del año 2019. Es inevitable cuando se habla del Frente Emilia Roja, tratar de que se dé un panorama también de la situación política y social del país. Ya hemos hablado de una parte de lo económico, pero en 2019, ¿cuáles son las perspectivas del Frente? Bueno, en el 2019 el Frente Emilia Roja aspira que se fortalezcan los lazos de unificación dentro de nuestro país, que las fuerzas políticas entiendan que no es del enfrentamiento que debemos mantener permanentemente, sino buscar una unificación para darle viabilidad al fortalecimiento de la economía nacional y por ende darle a nuestro pueblo una mayor suma de felicidad posible. Si seguimos con ese enfrentamiento entre los radicales de la oposición venezolana y los radicales de nuestro gobierno, jamás vamos a conciliar para enrumbar al país al fortalecimiento que requiere nuestra patria. En otras palabras, promueven un mensaje conciliador. Claro, aquí hay que sentarse. Y el presidente Nicolás Mauro lo ha dicho, lo dijo anteayer, está llamando al diálogo, a que se sienten, pero con diálogos sinceros, sin imposiciones, sin manipulaciones, que es lo que ha venido buscando la oposición venezolana, que perdieron el rumbo o la brújula del camino. En el año 2015 el pueblo venezolano le dio una oportunidad a la oposición venezolana para que rectificaran su medida agresiva y su búsqueda del poder a través de la fuerza. Le dieron la Asamblea Nacional en su mayoría, la mayoría en la Asamblea Nacional, y desperdiciaron esa oportunidad que el pueblo les dio. Hoy en día ha minimizado los seguidores de la oposición por esa posición tan desleal contra el país que ha tenido la oposición venezolana cuando se van al extranjero a solicitarle una potencia que nos invada, que nos lance en bomba. ¿Acaso no viven los familiares de quienes son la oposición aquí en Venezuela? No nacieron en esta patria. No le duele la tierra que lo vio nacer. O queremos una Siria o cualquier otro país árabe que está destruido nosotros los venezolanos. No podemos nosotros mismos tratar de destruir nuestro hogar. Es como que tú, en tu casa, porque tenga una desaveniencia con tu esposa o con tus hijos, vayas a meterle una dinamita y volar a la casa. Muchísimas gracias por comenzar hoy con nosotros hoy. Muchas gracias, Gregorio. Y bueno, siempre estamos a la orden, buscando la forma de fortalecer la economía de nuestra patria, de que nuestro país se enrumbe al camino de la felicidad y, sobre todo, de la paz. Estuvo con nosotros Juan Simosa, presidente del Frente de Izquierda Revolucionario Alberto Mule Rojas, en Entrevista al Amanecer. Amigos, gracias por acompañarnos. Seis minutos nada más. La emisión matutina de Noticiero Benevisión y a las siete de la mañana, Primer Contacto. Feliz día para todos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.